Música Amigos del canal, como están? Pues regresamos a la ciudad de Pachuca, la bella y rosa. Como ven esta postal amigos? Que bonita ciudad con su reloj monumental. Los locales de aquí nos comentaron que existe un lugar que se llama el Parian y parece que ahí hay antigüedades. Pues vamos a explorarlo, acompáñenme. De cacería amigos y el día de hoy nos acompaña el Inge, vamos a encontrar algunas antigüedades. Quédense en el canal. Música Vamos al lugar amigos y aquí el Inge ya está empezando a hacer sus compras. Como vean aquí encuentran de todo amigos. Quería mostrarles este personaje. ¿Se acuerdan del gordo y el flaco? Pues aquí tienen al gordo. Es una alcancía, como lo ven. Ah, el calendario de Gloria Trevi vestida como angelito. Como ven amigos, no anda perdiendo aquí el tiempo el Inge. Luego, luego. ¿Qué tenía con el Inge ya? 30 años, parece que ella tenía 30 años y ahora tiene 56. Pero yo creo que era muy atrevido un calendario de este tipo para aquellos años. ¿Tú qué opinas Inge? Pues es artístico. ¿El C-3 o cuánto sale? ¿El C-3 o cuánto? Es de 300 y luego... 300 pesos. Tengo el Inge que tenemos. Este lo doy en 300 y 300 igual de este. Lili Lili Lili. El Star Wars Lili Lili. Ah, de todavía de la marca Lili Lili. ¿Esa marca ya desapareció? Ya. Ya, ¿verdad? El osito de Coca-Cola amigos, aquí lo tienen y con este mecanismo y parece que tiene una bocina. Tenemos un King Kong Botleg y ya es una figura antigua. ¿En 50 pesos? 50 devaluados de chupo. 50 devaluados, ¿cómo ves? ¿Qué opinas Inge? Que se ve muy antiguo. Sí, sí, sí. ¿Será este qué? ¿70? Puede ser, ¿verdad? 70 y serio. Pues aquí lo tenemos amigos, ¿qué opinan? ¿Nos lo llevamos o no? Comenten. Yo creo que brincaba, mira. Ahí está. Como ven amigos, un pedazo de historia. Probablemente de los años 70 también. ¿Y este en cuánto lo tiene? 150. 150 pesos, ¿cómo ven? Y había de... 150 devaluados de chupo. Y pienso que había de diferentes robots, ¿no? Sí, había de esos diferentes. He tenido otro, porque es que la cuerda baja. En este conmemorativo de los Juegos Olímpicos. Sí, porque ahí entra el año. ¿No? Este es el Luigi, amigos. El día lunes es y la quieren o no. Todavía no. El Luigi es el castigo. El famosísimo Luigi. Yo vengo. Yo vengo. Yo vengo. Yo vengo. Lo que leía de niño. A ver. Están buenos, ¿no? Y aquí está el... El famosísimo Calimán. El hizo el Calimán en la película. Ah, sí, sí. Lo hizo un americano. Sí, esa película, sí. Me contó mi abuelito que estaba buena. Ah, no, tú me contaste, ¿no? Yo te conté. Para ver sus... ¿Y los discos son difíciles de conseguir? No, pero... Yo tengo discos. ¿Ya no... ¿Tienes discos? Sí. No, está padrísimo este. Y los discos, este... Con el tiempo se echan a perder. Es que si no los cuidan. Ajá. Y hay que cuidarlos bastante. Entonces, ¿cuánto este? 80 y... ¿Cuánto me dijo 80? 80 pesos. 80 pesos. ¿Cómo ven? Muy bien. Estos están muy bien. Están padres, Inge. Se llevan todo, ¿no? Estos muñecos están padres. ¿Estos cuánto están? Estos de 200 y el otro... Este de Plastimarks. 300 pesos. 300 pesos. Entonces... Está padre. Está articulado y está completo. Articulado totalmente. Muy bien. ¿Cómo está la venta? Los de América. ¿Cómo ven amigos? Este avióncito parece ser que es de los años 40. Más o menos de tus años, ¿no? Jajaja. Y está pero... Bien conservado para ser del año que es. ¿Cómo ven? Puro metal. Puro metal. Sí, ya sabía... Para los niños... Era como un carrito, pero de lámina y se subía. Sí, 3, 3, 3, 3. De esa marca. De esa marca. ¿Qué marca es, perdón? Way and Dust. Way and Dust. ¿De qué es? Esa marca, ¿qué será? Mexicana. ¿Mexicana? Americana. ¿Americana? Muy padre. Los empleados las compran. Exacto. Un comparativo de nuevos raros. Tiene un nombre, pero sí. Pero así es que si van a hacer el lego y ahorita los carritos, como dicen en la gente. Los carritos. Ocho entero que funcionaba con la voz, con el silbido. ¿Cómo ven esa tecnología? ¿Qué opinas, Inge? Pues, habría que probarlo, se ve. Igual, Luper. ¿Con el silbido? 200 pesos, amigos. Esta belleza parte de la historia. Sí, sí. Y en su cajita, ¿eh? ¿Cómo ven? Creo que este sí va a ser la super del día de hoy. Este es la tecnología de él. Amigos, aquí en Las Chacharizas, ¿cómo ven este tranvía? Está de colección, ¿eh? Esta máquina Singer. Y miren, encontré un anuncio de este fuerte Apache de Plastimark. Este era uno de los juguetes de aquellos tiempos más famosillos. Y el anuncio es de lámina. ¿Cómo ves, Inge? ¿Te acuerdas de ese de Plastimark? Yo sí lo llegué a ver con unos primos mayores. Aladino, amigos, pero de porcelana. ¿Cómo lo ves, Inge? Pues, antiguo. Está, pero... Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan de los...? ¿Y con movilidad? Del grupo Kiss. No, pues, está padre. Este trae el peinado. Segurita. ¿Ese de qué es? ¿Esta? A ver. No, pues, ya está medio... El ladón después de haberse destrellado. Pero es de pura lámina, ¿verdad? Pura lámina. Pura historia, amigos. Pura historia. Se puede arreglar. Pues, encontramos esta revista Life. Donde dice... América encara la amenaza rusa en Cuba. Y quién iba a decir que en el futuro, otra vez... La amenaza rusa. O sea, miren... 26 de noviembre de 1962. Y esta revista, pues, está histórica. Y aquí, ¿se acuerdan de la famosa Lin Mei? Así estaba antes. Continuamos. Como ven, amigos, el famoso topollillo. Y el osito bimbo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Ah, pues, hay de todo aquí en este tianguis. Al final, estamos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En el tianguis, el parean y chequen este pedazo de historia que me compré. Y todavía funciona, amigos. Me recuerda al famoso tío Gamboín. ¿Qué es el canal? Aladín, Aladín. No es como de cerámica, amigos. 100 pesitos, pero la verdad está enterito. Y parece como de cerámica. ¿Qué le dice chavineada? Está muy padre. Vamos a revisarlo. ¿Cómo ves, Inge, este muñeco? Está muy bueno. Salió el de Mattel, pero es un poquito más grande. Pero de plástico, es normal. 100 pesitos está bien y está enterito. Le llaman de, lo dice el vendedor, que es de Sololoy. De Sololoy. Sololoy, ¿eh? Pues quédense en el canal. Pues terminamos nuestra cacería. Yo me llevé esta revista, Life, que se me hizo interesante. Del año 62. Y todo lo que acontecía, ¿no? En aquel año. Todo lo que estaba pasando. Este, pues está muy interesante, amigos. En un tiempo libre voy a leer. Porque es parte de la historia mundial. Y también nos llevamos este Snoopy de 30 pesos. Que la verdad, pues está muy padre. Está muy bonito este Snoopy. Me llevé este changuito que funciona. Se me figuró al... Recordó al tío Gamboín. Este se le da cuerda y funciona. Y por último nos llevamos un Aladín. Parece que es como de cerámica, de porcelana. ¿Cómo ven, amigos? Este pedazo de historia. Pues esta es mi cacería. Y ahorita vamos a ver la cacería del Inge. Que nos explique qué se llevó. Entonces, ¿qué te llevas de cacería? Primero, tu carrazo. Un carro que trabaja con el sonido. A ver si... Hay que cargarlo, a ver si es verdad. Pero está nuevo en su carro. Doscientos pesos, te rayaste, te rayaste. Y este, donde quiera, valen como trescientos. ¿Cuánto te costó? Me costó ochenta pesos. Ochenta pesos, amigos. Recuerdan, ahí se les mete un disco y puedes ver las imágenes. Hay unos más modernos, estos más distintos. Luego, tu discaso de aquí. Ah, mi disco de José Luis Rodríguez. Eso lo buscas en internet y ahí gastar, pero... Para tenerlo en físico. Buenas condiciones. Y buenas condiciones. Buenas condiciones de colección. Y por último... Lo escuchaba cuando estaba niño. Sí, el ingeniero de la vieja guardia. Cuando ya, como cinco años. Y este, pues una parte de periódico, de sexio, pero era la parte donde venían los cómics. Está Daniel el travieso, Tony Jerry's, Mafalda. A ver este de Mafalda. De aquí, dicen que de aquí salieron los cómics. O sea, en el periódico venía una sección de cómics, ¿no? Ajá. Adentro del periódico. Adentro del periódico. Y estos venían ahí. Eso venían. El príncipe valiente. El periódico Excelsior. El príncipe valiente. Ah, que sí. Es como... Daniel el travieso. Y Tommy Jerry. En una sección. No, pues un pedazo de historia. Inge, gracias por acompañarme el día de hoy. A esta cacería en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y pues nos vamos rayados los dos. Cada quien con su cacería. Y nos salió la super. Pues gracias amigos del canal. No dejen de venir a este lugar, el Parián. Que la verdad tienen... No hay muchos puestos, pero tienen cosas muy, muy antiguas. Que valen la pena de todo un poco. Gracias amigos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!